qué pedido mi gente rayada bienvenidos a mi canal de youtube y este viernes botanero pasado rayados consigue una victoria muy importante ante un rival muy débil como bravos de juárez pero esta victoria pone a rayados de lleno en la pelea por el liderato general ya que solamente está un punto abajo que de los líderes que son cruz azul y pachuca con un partido menos ese partido se juega este miércoles en tijuana otro equipo que tampoco ha ganado en el torneo y si rayados gana ese juego se pone de líder general ya habiendo jugado contra dos de los equipos más difíciles del torneo que son america y pachuca obviamente le faltan equipos como cruz azul como pumas como tigres los que están más o menos ahí en el top 6 por ahí ojito con lo que está haciendo necaxa porque necaxa habiendo jugado contra los rivales más difíciles del torneo sigue invicto no gana porque tiene como cinco empates pero ahí está necaxa es un equipo que hay que tenerle mucho cuidado va a ser un rival difícil de vencer creo que por ahí nos enfrentamos hasta necaxa hasta abril pero bueno rayados hasta ahorita creo que está haciendo bien las cosas no está jugando tan brillantemente a lo largo del torneo pero creo que al final está más o menos encontrando la fórmula ya van dos partidos donde encuentra soluciones y hay que decirlo el tan ortiz últimamente está encontrando respuestas a las dudas que está dejando este equipo en su funcionamiento cambiándole al parado táctico cambiándole a los jugadores cambiando incluso la formación entonces lo importante va a ser que el tan o respete esas respuestas que encontró y se anime a aplicarlas a lo mejor en un partido completo a mí me gustaría ver la formación que usaron contra juárez en un partido completo a lo mejor pudieran usarla contra contra tijuana o a lo mejor pudieran usarla contra pumas el chiste es que se anime a hacer ese cambio radical en la formación porque hay que decirlo el 4-3-3 en mi punto de vista no está funcionando se le está complicando mucho rayados está teniendo que hacer cambios en los segundos tiempos está desaprovechando a varios jugadores y creo que un 4-4-2 jugando con un rombo en el medio campo puede ser una formación muy versátil y que aproveches a la mayor cantidad de jugadores canales está jugando donde debe jugar verterame está jugando donde debe jugar metes a verterame junto con brandon vázquez aprovechas un poco más a maximesa aprovechas más al corcho aprovechas a lo mejor incluso podrías aprovechar más hasta el mismo romo que ha estado jugando muy mal entonces creo que hay muchos cambios que podría hacer con esta formación de repente puedes jugar con los volantes más abiertos y bajar un poco más a canales o jugar con los volantes más cerrados y tirar a los laterales hay muchas cosas que puedes hacer con esta formación que vimos el segundo tiempo ante juárez y creo que la gran clave y voy a hablar más a detalle de eso es poner a los jugadores en sus posiciones naturales no andar improvisando no andar viendo de que cómo se adaptan los jugadores a la idea de juego que tiene el tano o a la idea de juego que tenía el tano en américa es cómo el tano puede formar un sistema de juego que se adapte a los jugadores que tienes y que los aprovecha al máximo creo que esa es la gran clave de poder hacer este equipo un equipo de época porque la verdad creo que rayados tiene un equipazo como para que se venga una segunda era dorada si les gusta este vídeo no se olviden de darle clic al botón de me gusta eso le ayuda bastante al canal y si les está gustando mi contenido suscríbanse al canal y denle clic a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos una de las cosas que más se le ha criticado al tano esta temporada es el manejo de los cambios al principio hacía los cambios muy pronto en el partido pasado o en el partido contra toluca hizo los cambios muy tarde luego no sacaba a las personas que tenían que salir y así no manejaba bien los cambios el tan ortiz y en este partido contra juárez nos sorprendió a todos para empezar sacando en el medio tiempo a romo no recuerdo cuándo fue la última vez que romo lo sacaron durante el partido normalmente romo con los últimos técnicos siempre ha jugado los 90 minutos es cierto este partido contra juárez había sido atroz de romo el primer tiempo de romo fue terrible se la pasó queriendo hacer jugadas de lujo y perdió casi todos los balones también se vio muy lento otro que jugó muy mal y que salió en el medio tiempo fue gallardo terrible lo de gallardo yo había dicho de que ya con la dupla gallardo arteaga ya no necesitabas buscar un extremo por izquierda y vaya que gallardo me cayó el hocico porque dios mío después de ese gran partido que que lo vimos el primer partido con arteaga gallardo volvió a ser el mismo de siempre y volvió a ser un jugador exageradamente intermitente y bastante malito entonces el tan ortiz se da cuenta de esto se da cuenta quiénes son los jugadores que le están afectando a su estilo de juego y lo saca en el medio tiempo para sorpresa de todos y la otra sorpresa es que cambia por completo la formación me imagino que le entró la urgencia de que no le estaban pudiendo meter gol al peor equipo del torneo y cambia de un 4-3-3 que yo muchas veces lo he dicho a mí no me gusta esa formación porque tienes que tener un centro delantero demasiado dominante y tienes que tener extremos demasiado desequilibrantes porque básicamente estás creando manos a manos y el centro delantero normalmente está en desventaja numérica cambia a un 4-4-2 pone a canales como un 10 natural en medio del campo y qué bien se vio canales sobre todo el segundo tiempo el primer tiempo había jugado bien canales era el que más había intentado jugando más atrás de lo que normalmente lo pone el tan ortiz no sé si sea porque canales ya se está saliendo de la zona que lo ponen o el tan ortiz ya se dio cuenta que canales le produce mucho más jugando más abajo pero en el segundo tiempo juega con un rombo en el medio campo pone al corcho rodríguez solo de contención pone a dos volantes mete a a jordi cortizo y pone a maxi mesa mete a brandon vázquez hacer una dupla en el ataque con verterame y le salió jordi cortizo entró en un plan de bestia se aventó tres asistencias vamos a considerar la jugada de maxi mesa también como una asistencia de cortizo obviamente las estadísticas no se la van a contar pero fue fue cortizo el que la el que la provocó canales termina metiendo un gol aparte que canales empieza a armar el juego ese es el canal escribimos el segundo tiempo contra juárez es el canal es que queremos ver en todos los partidos yo no quiero ver un canal es que esté pisando el área pero que esté dentro del área tratando de buscar el gol no yo quiero un canal es que esté tejiendo que esté creando que esté moviendo a los jugadores ese es el canal es que necesitamos para meter goles tenemos a brandon tenemos a verterame tenemos a rodrigo aguirre tenemos a otros jugadores no cortizo muy bien entró cortizo parece que de repente entra cortizo hace un muy buen juego y luego le entra lo personalista el siguiente partido en este partido contra juárez vimos un cortizo que estaba soltando más el balón ese es el cortizo que queremos ver siempre muy buen juego desequilibrante dando los pases siendo inteligente con el balón y creo que todo eso se juntó para que viéramos una de las mejores versiones de rayados yo me atrevería a decir que a lo mejor la mejor versión de rayados es la que vimos contra el pachuca pero esta versión se me hace muy interesante es un 442 que es un poco arriesgado porque en el medio campo dejas muy solo al corcho aunque maxi mesa lo puede apoyar el otro medio volante lo puede apoyar obviamente sacas agentes importantes de la alineación como como romo y gallardo pero por ejemplo a romo lo puedes poner a competir con uno de los volantes a gallardo lo puedes poner a competir con arteaga en la lateral izquierda a tecatito también lo puedes poner a competir con uno de los volantes hay muchas cosas que puedes hacer con esta alineación y yo si estaría de acuerdo en sufrir con esta alineación porque es una alineación con la que vas a sufrir pero vas a crear mucho peligro al frente digo vas a sufrir porque a lo mejor equipos que tengan muy buen medio campo te van a estar atacando mucho y a lo mejor vas a tener que estar robando muchos balones con los defensas pero eso ya lo estábamos haciendo porque el desorden táctico que se tenía en la defensa estaba creando que sufriéramos mucho pero con esta delantera o sea con dos delanteros con canales jugando en su posición con a lo mejor dos volantes generando mucho juego vas a ser que también el rival sufra mucho y nos vamos a agarrar a fregazos vamos a agarrar vamos a agarrarnos a fregazos de esta manera no yo que yo prefiero sufrir así que andar sufriendo con un 433 y que el equipo simplemente no funcione y que como quiera nos estén apedreando el rancho no y como lo dije ahorita creo que en base a lo mejor a movimientos y experimentos y moverle aquí moverla acá más o menos el tan ortiz empieza a encontrar la manera de hacer funcionar este equipo y la manera de aprovechar a los jugadores que tienes porque había dicho en el juego contra pachuca que había encontrado la fórmula el problema es que esa alineación contra el pachuca estaba muy determinada por las ausencias de maxi y de y de brandon vasquez entonces si te funcionó muy bien contra pachuca pero cuando lo quisiste hacer contra contra toluca que se tiró muy bien atrás no le pudiste hacer daño porque no tenías una amenaza aérea como la de brandon vasquez entonces yo creo que esta formación es la que mejor puede aprovechar este equipo y la que mejor puede dar espectáculo porque a final de cuentas lo que queremos es que este equipo de espectáculo no y pues fue un espectáculo todos disfrutaron lo que hizo canales todos disfrutaron lo que hizo el mismo corcho se vio un poco más involucrado a pesar de que lo tenías más de contención y este equipo tiene tiene gente para hacer muchas variantes y creo que hay que hay que hay que probarlas hay que buscar la manera de aprovechar a todos ahora muchos van a decir ay si era contra juárez el equipito chico el peor equipo del torneo cualquiera le gana etcétera etcétera es cierto pero el primer tiempo no le estaban saliendo las cosas arrayados creo que este partido contra juárez es el mejor partido para estudiar las dos formaciones de este equipo porque porque tuviste un primer tiempo con una formación y con un grupo de jugadores y el segundo tiempo cambiaste la formación cambiaste los jugadores y puedes comparar contra el mismo equipo en las mismas circunstancias cómo te sirvió uno y cómo te sirvió el otro normalmente no vas a tener este tipo de comparaciones tan exactas pero ahora la tiene y sería muy interesante que se pusieran a estudiar los vídeos que se pusieran a darse cuenta que es lo que funciona y que es lo que no funciona y creo que ya mucha gente se está dando cuenta que que romo la verdad jugando donde está jugando no te sirve de nada a lo mejor con el rombo romo puede jugar como uno de los volantes y te puede aportar más de segundo contención romo no sirve porque se sale de la zona hace ver mal al corcho hace ver mal a los demás y luego aparte quiere hacer más cosas de lo que de lo que puede hacer porque por ahí empecé a ver muchas críticas de que romo está jugando mal adrede o romo quien sabe que yo no creo que romo esté jugando mal adrede yo simplemente creo que romo se emociona o quiere jugar más allá de lo que le da su nivel quiere hacer jugadas de lujo quiere burlarse gente quiere jugar de 10 y no es una de las cosas más importantes de un entrenador es hacerle entender al jugador cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades y que el jugador pueda mantenerse o pueda jugar dentro de esas fuerzas pueda explotar sus fuerzas y minimizar sus debilidades por ejemplo si nos vamos a comparar al corcho el corcho es un jugador muy lento yo lo he visto jugando y es muy lento el corcho que hace el corcho tiene muy buena ubicación Héctor Moreno también muy lento muy buena ubicación de Héctor Moreno que no ves hacer no ves a corcho queriendo jugar como un todoterreno abarcar todo el campo porque porque él sabe que no va a llegar él sabe que si quiere que si quiere correr de lado a lado de la cancha no va no lo va a lograr entonces él sabe cuál es su terreno y cuál es el terreno que tiene que mantener por ejemplo Héctor Moreno también difícilmente ves a Héctor Moreno desubicado porque porque si se desubica va a tener que correr y si corre se va a lesionar ya lo hemos visto cuando cuando de repente lo agarran en campo abierto entonces que hace que hace Moreno tratar de no quedar en campo abierto en base a posición en el campo en base a leer las jugadas y la experiencia le ayuda mucho entonces yo creo que eso le falta a Romo eso le falta también un poco a Gallardo Gallardo de repente en el partido contra Juárez lo vimos mucho jugando por en medio en lugar de pegado a la banda yo creo que Gallardo esos jugadores que tiene que estar pegado a la banda siempre también es es muy irregular por ahí dicen la broma que a lo mejor Gallardo ya se consiguió una novia a lo mejor tal vez ya se consiguió una novia y sabemos que baja mucho de nivel cuando cuando es activo el vato tienes gente para cambiarlo tienes gente para hacerla hay que respetar algo que también yo he dicho muchas veces la competencia interna si tienes gente que está jugando mal de titular y tienes gente que cuando los meten te responden mete a los que están a los que están en la banca y el tema de cortizo hay gente que dice que cortizo funciona mucho más de revulsivo que de titular no creo que sea el caso creo que a veces cortizo se mete en esos momentos donde piensa que se puede llevar a todos o le meten un par de pataditas y quiere a fuerza humillar o burlarse a la persona que le tira una patada dijo que tiene que desconectarse de eso y seguir pensando en el juego ahí es donde tienen que entrar los líderes como canales como el mismo corcho los jugadores con experiencia para que le digan a ver bato tú haz tu juego y olvídate de los que te está tirando patadas porque creo que esta temporada he visto que 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 cortizo se mete mucho en eso en esos duelos individuales y termina queriendo hacer jugadas muy muy personalistas y termina afectando las rayados no la otra cosa que no sé qué es lo que está pasando qué pasa con el tecatito el tecatito corona lo hemos visto entrar de cambio lo hemos visto generar juego lo hemos ya incluso lo vimos hacer un gol a mi punto de vista y yo veo bien al tecate porque no lo están poniendo a jugar este partido pasado contra juárez prefirieron meter a poncho gonzález que meter al tecatito corona puede haber diferentes argumentos de que bueno tecatito todavía no está al 100 para qué lo metes contra juárez en un partido donde a lo mejor lo van a lesionar otro es de que no pues no le gusta altano etcétera etcétera no sé cuál sea el problema no sé cuál sea el detalle en la interna si hay un tema de que no le gusta el jugador altano o que tecatito todavía no está al 100 yo lo veo corriendo muy bien yo lo veo jugando muy bien también qué tanto te puede producir el tecatito si lo metes 10 15 minutitos por partido no creo que te produzca mucho a mí me gustaría verlo a lo mejor de titular contra tijuana sobre todo si dicen que van a mover el el roster y cambiar jugadores porque hay que decirlo el domingo viene un partido bastante bravo contra pumas también tienes que guardar jugadores sobre todo porque vas a jugar en pasto artificial normalmente los juegos contra tijuana son muy demandantes por el tema del pasto entonces yo movería jugadores si intentaría usar la misma formación que vimos en el segundo tiempo simplemente para ver si te puede volver a salir no si te puede volver a salir contra tijuana igual y ya la pruebas también contra contra pumas o contra pumas a lo mejor vas a sacar otra cosa porque pumas es un equipo que te ataca mucho mucho mejor que estos dos equipos no sé pero a mí me gustaría ver la misma formación dos puntas a lo mejor ahora probar a brandon con rodrigo aguirre para darle un poco de descanso a verterame a lo mejor no usar a canales de titular poner algún otro jugador a lo mejor poner a tecatito como 10 puede ser una opción o a lo mejor poner a romo como 10 vamos a poner a romo en esa posición que tanto le gusta jugar ese 10 natural pon a romo ahí y pon dos volantes y vamos a ver qué pasa en la parte de la defensa yo no veo que haya mucho espacio para cambiar jugadores creo que creo que sebastián vegas todavía está lesionado no estoy seguro por ahí también dicen que a lo mejor va a haber dos jugadores que no van a jugar por estar por tener sobrecarga muscular creo que uno es cortizo el otro no me acuerdo no sé si es el corcho o es arteaga no me acuerdo hay dos jugadores que supuestamente no van a jugar contra tijuana y simplemente es por precaución y vamos a ver qué sale no me gusta que ya está respetando algunos aspectos de la competencia interna por ejemplo le está respetando la buena temporada a erica aguirre ya no estamos viendo a stefan medina y es un jugador que yo criticaba bastante stefan medina en lugares anteriores muy posiblemente va a ser la última temporada de stefan maxi mesa la gente lo critica mucho hay que decirlo jugó muy bien contra juárez cortizo jugó muy bien contra juárez canales jugó muy bien están criticando mucho verterame y lo entiendo pero nos estamos volviendo a meter en esa de inverterame team brandon y creo que no es el caso un error que se cometió gravemente en la afición cuando estaba vincent jansen y rogelio funes mori a mí me encantaría ver ver a jugar a brandon y a verte juntos y si no yo ya explicado cómo cómo pueden ser valiosos para diferentes modalidades del partido eso no significa que uno te sirva y el otro no pues meternos en esa mentalidad de criticar a uno para enaltecer al otro no nos lleva nada bueno no no lleva nada productivo ya ya lo hicimos una vez y nadie se beneficiado ni los jugadores ni el equipo ni la afición pero bueno el siguiente partido de rayados es este miércoles a las 9 de la noche en tijuana un partido vamos a decirlo pendiente porque más de la mitad de la jornada 9 se jugó a mitad de semana la semana pasada quedan tres partidos que se van a jugar entre miércoles y jueves no sé por qué lo puso así el michael arriola algo de haber visto en el básquetbol o en el béisbol ya sabes que a ese güey le gustan los deportes gringos pero rayados va a jugar el partido que le queda pendiente si gana contra tijuana queda líder general y después el domingo se viene un partido muy con mucho morbo porque viene al bbva pumas ahora no sé si va a venir funes mori porque parece que todavía está lesionado entonces ese gran episodio del morbo a lo mejor no se le da a la afición rayada pero como quiera pumas es un equipo que está jugando muy bien tiene muy buen delantero que es el memo martínez y ojo también vendría ali ávila y muy posiblemente ali va a jugar algunos minutos en contra de rayados entonces se vienen dos partidos interesantes uno en el papel muy fácil el de tijuana y luego se viene un partido muy difícil que si rayados saca buenos resultados en estos partidos puede catapultar mucho el equipo creo que ha tenido una de las mejores inicios de temporada al menos del tan ortiz no sé cómo vaya este inicio de temporada comparado con el de 40 puntos de de bucetich pero por allá de andar cerca entonces rayados está sacando los resultados y está empezando a sacar también el buen fútbol pero bueno esto fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado y que tengan una linda semana y nos vemos a la próxima y